Música Comenzó la construcción de la doble calzada entre los municipios de Marinilla y el santuario, obra que le dará continuidad a la autopista Medellín-Bogotá. Natali Giraldo, cuéntenos en cuantos frentes se desarrolla esta obra. Muy buenas tardes Natali. Buenas tardes Carlos Indas y Televidente. Son cinco los tramos de trabajo que se construyen a lo largo de la vida. Es que hay una recomendación muy especial del concesionario encargado de la obra y es que de forma controlada se cerrarán los carriles que le darán paso a la maquinaria y al material de obra. La obra que estará lista en 12 meses consiste en la construcción de la paralela de la calzada existente y de retornos viales, así como la recuperación de todas las obras de drenaje a lo largo del tramo entre los dos municipios. La continuidad de la doble calzada de la autopista Medellín-Bogotá conectará a las ciudades y municipios del oriente en tiempos cortos. Es una persona que sale desde el municipio del santuario. Primero tenía que invertir una hora, hora y media de su tiempo para llegar hasta Medellín. Hoy lo hace fácilmente en 40 a 45 minutos como máximo. Mientras se construye la vía, los encargados de la obra garantizarán la seguridad y los tiempos en la movilidad. No nos podemos dar el lujo de cerrar la vía como en otros proyectos en donde se cierran las vías para poder construir una vía paralela o cualquier proyecto. Acá tenemos que garantizarle a nuestros usuarios que van a poder seguir transitando. En la adquisición de predios para estas obras en la Medellín-Bogotá se invirtieron 35 mil millones de pesos, mientras que los trabajos valen otros 120 mil millones. En este momento se trabaja en un plan de manejo de tráfico para mitigar un poco las congestiones por las obras. Esa es toda la información que les tenemos desde el municipio de Marinilla. Continúen ustedes compañeros con más información. Muy buenas tardes.